Ante el BEC y bajo el lema Barriendo en Esquerra Aldea el paro y la precariedad Se exigen medidas reales que permitan el acceso a un puesto de trabajo decente Se elimine el enchufismo, la subcontratación y la precariedad laboral A la vez que se garanticen unas prestaciones dignas Mes a mes Esquerra Aldea lidera las tasas de paro 20.000 personas desempleadas El 19% de la población activa de las cuales el 73% no perciben ningún tipo de subsidio A lo que debemos añadir los miles de contratos precarios Que se formalizan en las principales empresas de la comarca Situación que se agrava si hablamos de la realidad de las mujeres de la margen izquierda La tasa de paro es del 22% A sumar las tasas de precariedad El 84% de las personas trabajadoras en el sector servicios Comercio, hostelería, limpieza, ayuda a la dependencia Son mujeres Los contratos a tiempo parcial son cubiertos en un 78% por mujeres Los empleos eventuales alcanzan el 28% de las mujeres Por otro lado, las mujeres en Esquerra Aldea Sufren una evidente discriminación salarial Un 26% de las mismas cobran menos sueldo ante el desempeño de un mismo empleo Cabe destacar por otro lado que el paro juvenil que tenemos alcanza el 32% En este último lustro de crisis Las personas jóvenes de Esquerra Aldea que han emigrado fuera del Estado español Son casi un millar Son casi un millar